¡Corrupción! ¡Corrupción! ¡El pueblo está cansado! ¡Qué tal está corrupción! Alí, babá y los 40 ladrones, tenía la montaña pa' esconder los millones El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahama y Panamá El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán, esos negocios sucios, los picantes del mal Que existen intocables con tanta impunidad, total viva la pepa, nadie los tocará No saben que muy pronto el día llegará, ahora están rodeados que digan la verdad Con codicia y avaricia los corruptos quieren más, son los dueños del hambre y la tienen que pagar Alí, babá y los 40 ladrones, tenía la montaña pa' esconder los millones El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahama y Panamá Para blanca el dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso, al paraíso fiscal Ladrón de guantes blanco a tu suero renunciar, para poder juzgarte sin más inmunidad No saben que muy pronto el día llegará, ahora están rodeados que digan la verdad Con codicia y avaricia los corruptos quieren más, son los dueños del hambre y la tienen que pagar Alí, babá y los 40 ladrones, tenía la montaña pa' esconder los millones El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahama y Panamá Alí, babá y los 40 ladrones, tenía la montaña pa' esconder los millones El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahama y Panamá Ellos inventaron empresas fantasmas Y los periodistas de todo el mundo descubrieron unas offshore El dinero, el oro y hasta el moro De los ares de todo, de todo el mundo Con sus cuentas resucidas en Panamá En las Bahamas y en Panamá Alí, babá, alí, babá Se esconden en las Bahamas y en Panamá Alí, babá, alí, babá Las oquitos, toros y se tienen mucho más Alí, babá, alí, babá Se esconden en las Bahamas y en Panamá Alí, babá, alí, babá Las oquitos, toros y se tienen mucho más ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir!